LEGIONARIOS DE LA INDUSTRIA LEGIONARIOS DE LA INDUSTRIA LEGIONARIOS DE LA INDUSTRIA LEGIONARIOS DE LA INDUSTRIA Que te voy a olvidar Ah Te he prometido Que te voy a olvidar Tu conoces querido Yo te supe dar Y solo he ido Así me he dejado Sabiendo que mañana Vigas con otro Al altar Llorarás Llorarás Por tu caprichillo Si yo sé Que es a mi a quien queres Cuando podrás Ser feliz Cuando te lo Fue escondido Conociste el amor Y si El amor Y si El amor Es a dos para Tavo Tavo Medina Ok Adiós 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 Que se amaba Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía A otra mujer Y aún así Y aún así Se adoraban Y se pidió Hasta donde Pijabas Eras un amor Lo que no importaba Hoy 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 ¿Cómo se terminó? ¿Cómo quedó detrás? Me Busca Perdón Amantó Que la vida y la verdad El mejor Que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo Solo trompece entre el voz Que no agasó Sin amor Y ella sola se la quedó Arrepentida Y llorando por su herro 1986 Ay, que recuerdos Legio Maicil industrial Ok Te juro que te amo Apuesta yo viendo Por qué no estoy temblando Porque tú te llevarás Y ronco a ti irás Y te tengas conocido Pronto tomarás No queme mucho tiempo Te juro que te amo Afuera está lluviendo Por sólo que llorar Si es que tú volverás Toda que me soturre Recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré Aunque sufra este tormento Me quedas tú Lecho Naicil industrial Ok Con permiso Estás chבע Me quedas tú ¿Me hanging MIthatu? Es te amo Luxo Y a ti irás I advise you Yo Liz